¿Qué es lo que se ha hecho en la reunión? ¿Qué es lo que se ha hecho en la reunión? ¿Qué es lo que se ha hecho en la reunión? ¿Qué es lo que se ha hecho en la reunión? ¿Qué es lo que se ha hecho en la reunión? ¿Qué es lo que se ha hecho en la reunión? ¿Qué es lo que se ha hecho en la reunión? ¿Qué es lo que se ha hecho en la reunión? Todavía no, pero el día de hoy que dio en mediante por la tarde que vamos a coordinar con los ingenieros de la región, esperemos tener el documento listo para mañana y también enviarle un documento a la empresa privada para hacerle de conocimiento. Y bueno, esperar que de muy buena fe ellos acepten también, porque más que acepten es un bien público, no puede ser donación, totalmente descartado. Es un bien público y tendría que pasar al servicio de la población de Casagrandina. ¿Qué es lo que se ha hecho en la reunión? Tener a muchos hermanos de Roma, de Casagrande, tratándose acá en este hospital emblemático como en Casagrande. ¿Tiene que el gobierno regional pueda de alguna manera, no solo que se realice el traspaso, sino que pueda implementar todo ello? Mira, mi estimado Javier Palomino, soy un hombre de trabajo, un hombre de fe y un hombre muy positivo. Tengo esa fe, esa convicción que va a pasar este hospital al servicio de la población. Y voy a ser uno de ellos, que voy a estar atrás de ellos para que se haga realidad. Mira, en cuanto a mi persona, no hay duda, estaré conversando, coordinando con el gobierno regional. Y si tendremos que ir a órganos más elevados, como es la capital, iremos, porque este hospital, más aún, ya hemos pasado esta coyuntura y cómo nos ha golpeado. La posta de Casagrande no se da abasto. Una cama para 33.000 habitantes. Un hospital de salud de Casagrande, 10 camas. En cambio, acá tiene una capacidad de 60 camas y acá podemos potenciar y llegar a 100 camas. Esperemos, con la bendición de Dios, Chocope tiene 20 camas. Esperemos, con la bendición de Dios, que sea una realidad en bien de la salud de Casagrande y Susana. Acá en el hospital de Casagrande, sin lugar a dudas, este es un hospital donde la población de Casagrande lo necesita con urgencia. La idea es poder elevar de nivel de categoría, teniendo la infraestructura, y como gobierno regional tendremos que hacer el esfuerzo presupuestal para poder invertir en este hospital y ponerlo al servicio de la población. Vamos a coordinar con el doctor Pérez a ver si lo constituimos en un centro materno infantil, así como Chicama, que tiene menos población, inclusive, elevarlo de nivel. Pero como región sí nos comprometemos a buscar el presupuesto necesario para ponerlo al servicio del pueblo de Casagrande, y por qué no de toda la provincia, porque es un establecimiento céntrico, amplio, que podría ponerse al servicio de todos los ciudadanos. Así que, por ese lado, quería aclararlo de San Francisco, y quería decir que hoy día ya se firmó esta alianza con el municipio, ellos van a hacer la solicitud, nosotros la vamos a evaluar, esperamos que la solicitud lo hagan muy bien, con todos los requisitos, vamos a evaluarla, y si es positiva, se hará la transferencia del hospital de Casagrande, será transferido al gobierno regional de La Libertad. ¿En cuánto tiempo podríamos ver un resultado óptimo, que imaginamos, dice, a esta comisión, la autoridad misma local, y obviamente los casagrandinos que anhelan eso? El trámite inicia con la solicitud. Luego que la solicitud ingresa al gobierno regional, se evalúa, si es procedente. Luego se va a registros públicos para hacer la independización, ¿correcto? Esto demora aproximadamente, en trámite administrativo, entre dos a cuatro meses. Ese es el trámite normal, que se hace para todo un saneamiento legal. No te olvides que este inmueble figura inscrito en la partida a nombre de la empresa Casagrande. Tú vas a la partida y figura a nombre de la empresa. Entonces hay que hacer una independización, hay que hacer un saneamiento legal. Eso va a demorar entre dos a cuatro meses. Cuando ya se tenga independizado, recién se podrá hablar de proyectos de inversión, recién se podrá hablar de ponernos en servicio, porque mientras no esté, repito, al igual que San Francisco, mientras no esté al nombre del gobierno regional, nosotros no podemos invertir. Tenemos que esperar que San Francisco pase a la región y vamos a soltar el expediente y el dinero. Pasa el hospital de Casagrande, la región, y de igual manera haremos el expediente. Mientras no esté en nombre de la región, no se va a hacer nada todavía, hasta que se logre el saneamiento legal. Obviamente oponerse, ¿no? Podría oponerse, señalando que sus argumentos que ellos puedan establecerlo. Eso la ley se lo permite, la oposición lo podrían plantear. Pero si hablamos de un bien al servicio de la población, más bien creo que la empresa, en esa responsabilidad social que tiene y que muestra hacia el pueblo, al contrario, nos facilitaría más bien el trabajo que hagamos para que de esa manera sea lo más pronto. Yo haría un llamado, en todo caso, para que tanto empresa como sociedad civil trabajen de manera coordinada por el bien de la población. Sería lo más prudente y creo lo más conveniente. Pero sí, la empresa tiene el derecho, la ley lo establece, de poder formular oposición. Ok. Ok. Muy buenos días.